Por secretaría se lee el temario. Sumario de la sesión extraordinaria 31 de octubre de 2018. Punto 1. Incorporación laboral dentro de las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Clorinda de las personas con discapacidad según lo previsto en la Ley Nacional 22.431 en su artículo 8. Punto 2. Cumplimiento de la Ley Nacional 22.431 en su artículo 20 que tiene como objetivo de lograr el libre desplazamiento dentro de la ciudad para las personas con movilidad reducida. Punto 3. Creación de lugares de esparcimientos lúdicos y deportivos para las personas discapacitadas. El concejal Matías tiene la palabra. Señor presidente, concejales, las personas con discapacidad tienen derecho a tener un trabajo, para poder caminar por la ciudad sin discapacidad enciende rampas, baños adaptados. Nosotros, yo con mi grupo de integrantes, queríamos pedir si nosotros podemos tener un espacio, un espacio que haya juegos para los chicos con sillas de ruedas, para que ellos puedan ser adaptados, para que ellos puedan tener libres para jugar, recrearse, todo eso. Y también podemos pedir, si está su posibilidad, tener un tráfico con rampas para que los chicos de sillas de ruedas o los que tengan amuletas puedan tener más espacio en acceso para subirse. La concejal Barbarita tiene la palabra. Propongo, propongo, señor presidente, concejales, propongo hablar sobre los derechos de la persona de la persona capacitada. Bueno, ponemos en consideración el sumario del día, la fecha, los que estén a favor si no se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Los que están de acuerdo, levanten la mano. Aprobado por mayoría.